El etileno es la base para multitud de productos químicos de nuestro día a día como el polietileno. Bolsas, juguetes o el film transparente de la cocina están hechos con este plástico. Y para su obtención se necesita etileno purificado mediante un catalizador. Ahora el Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la Politécnica de Valencia y el CSIC ha patentado un nuevo catalizador para purificar etileno que permite llevar a cabo el proceso industrial de una manera más eficiente. El etileno industrial viene con impurezas de acetileno que deben ser eliminadas para luego poder desarrollar el etileno en diversos procesos tales como la producción de polietileno u otros y para ello se necesita un catalizador que quite esas impurezas y es en nuestro caso lo que hemos desarrollado. El catalizador se podría utilizar a nivel industrial con el escalado de la síntesis del material que lo compone o incluso empleando materiales más baratos. Entre sus ventajas destaca también por su seguridad. Tiene una selectividad más del 90% y 99% de conversión y entonces hemos quitado peligro y mejorando seguridad a reactores. El trabajo del equipo del ITQ ha sido publicado en la revista Nature Catalyst.